Queremos hoy dar la bienvenida a una querida amiga de la casa, una persona a la que le tenemos una altísima estima, es una gran profesional y además es una persona que tiene un talento muy especial para saberle llegar a la gente, para saber explicar los temas. En estos primeros programas que estamos haciendo acá en Avellala nos pareció importante convocarla y ella, como siempre, accedió muy generosamente a la invitación. Quiero saludarla a la doctora Marinés Salazar, que es la directora de Sinergia, que es una... ¿Qué sería Sinergia? Tú lo vas a contar mejor. Bienvenida, gracias por estar acá, un gustazo como siempre. Gracias a vos, felicidades por este espacio, qué bueno poder compartir temas que hacen al cotidiano por una parte y que también contribuyen a este proceso de descolonización y despatriarcalización que estamos emprendiendo todas las bolivianas y bolivianos. Así que yo, como directora de Sinergia, que es una institución, es un centro de investigación y desarrollo humano en el que desarrollamos diferentes acciones psicológicas, educativas, comunicacionales, sociolegales, culturales, de investigación y bueno, desde ahí nos contactamos con la gente. Buenísimo. Hoy el tema que queríamos abordar contigo es el referido a las familias diversas, ¿no? Que son estos conceptos nuevos que a veces la gente no termina de entender. Familias diversas, ¿qué se entiende por eso? Tú has hecho una publicación. Sí, te he traído esta para ti, para que puedas verlo. A ver, muchísimas gracias, muy amable. Vamos a mostrar, sí, la vamos a mostrar. La gente también puede acceder, lo tenemos en digital, tenemos un video documental, 12 pastillas educativas que hemos hecho para que la gente entienda, las familias diversas, hemos producido hartas cosas. Pero te cuento, el 2018 aproximadamente nos hemos percatado desde consultorios psicológicos que gran parte de los problemas relacionados con la violencia tienen que ver con que las personas no reconocen y no valoran la diversidad de su familia. Es decir, esta idea de una sola forma de familia, mamá, papá, hijos, genera así como una presión a que muchas personas toleren violencia. En consultorios psicológicos llegan mujeres que crían solas a sus hijos, monomarentales las llamamos, ¿no? Y que dicen, es que mi hijo no tiene su familia completa. Pero tú eres su familia. No, es que mi familia es incompleta. Llegan niños gringos que no han sido aceptados en el colegio porque sus papás no eran casados por iglesia. Y por lo tanto son segregados. Adolescentes cuyos padres han decidido divorciarse y que sienten como que se está rompiendo su familia. Habían certificados de nacimiento en los que se decían hijo natural, como si hubieran hijos artificiales. Entonces, había que visibilizar. Yo les pregunto a las personas que nos están viendo, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo está conformada tu familia? A ver, pensala en este momento. ¿Cómo estaba hace 12 años? Y las familias cambian. Entonces, hay familias que están conformadas por mamá, papá, hijitos. Bien. Está bueno. Pero hay familias que están conformadas por madres e hijos. O padres o hijos. O familias adoptivas que no han parido ni engendrado a esas guaguas, pero decidieron ser padres. O familias extensas, como las que tenemos en Bolivia. Tía, tío, abuelo, abuela, compadre, padrino, etc. Familias ensambladas que han roto su relación anterior de pareja, pero han unido una nueva familia. Y todas son valiosas. No hay familias incompletas. No hay familias disfuncionales. Incluso hay familias comarentales que tenemos en Bolivia, aunque a la gente le cueste todavía mirarlas. O coparentales. Entonces, por eso hemos hecho este proyecto llamado Familias Diversas. Correcto. ¿Qué resultados estás obteniendo, digamos? ¿Hace cuánto que estás con esta iniciativa? Mira, hemos trabajado desde consultorios psicológicos brindando apoyo a las familias y brindándoles recursos, primero para fortalecerse en esta característica de la familia. Hemos hecho talleres y seguimos haciendo talleres virtuales donde les vamos brindando habilidades de comunicación. Cómo escuchar, cómo hablar, cómo resolver problemas, cómo generar valores dentro de estas familias diversas. Hemos desarrollado pastillas educativas que las tenemos en YouTube, en Sinergia Bolivia, que abordan estos temas. Entonces, ha sido muy rico escuchar a mamás que han dicho, he visto esta pastilla con mi hijo y me ha dicho, o sea que mi familia está bien, no está mal. Entonces, son logros muy interesantes y tenemos en proyecto un programa televisivo. Buenísimo. Ojalá fuera por acá. Sería una maravilla. Yo también. Estoy esperando que así sea. Ojalá que así sea. Sería una maravilla. Yo quisiera que le puedas contar un poco a la gente qué sucede o de qué forma quedas un poco, digamos, desadaptado. No sé si es la palabra exacta, pero qué tipo de consecuencias te genera el hecho de no reconocerte como lo que eres, de no saber que eres lo que tú decías recién, ¿no es cierto? Ah, pero mamá, habíamos sido una familia normal, digamos. Bueno, eso en términos del vínculo con la sociedad, en las relaciones de la propia familia, de los amigos del colegio, etc. ¿Cuál es la consecuencia de no tener claro este tema? De vivir de pronto en una circunstancia de no reconocerte y ni siquiera imaginarte que eres una familia normal. Bueno, hay tres autos que trabajamos las psicólogas y psicólogos. Autoconcepto, autoestima y autoeficacia. Tu autoconcepto tiene que ver con qué piensas de ti, pero en relación a lo que el entorno te dice también. Tu autoestima, cuánto te valoras tú y tu autoeficacia, cómo puedes hacer cosas y desarrollar tus habilidades. Estos autos son bastante bombardeados cuando no te sientes digno. Ese es el problema. Cuando hay personas que dicen es que no me divorcio y aguanto golpes y etc. por no dejar a mis hijos sin familia. Por ejemplo, esa es una consecuencia. Cuando en muchos casos se puede resolver los problemas de pareja y evitar divorcios, pero en otros el divorcio ayuda a frenar violencias. Afecta cuando hay un niño que dice yo vivo con mi papá no más. ¿No más? O sea, este papá termina diciendo no más y no tengo familia. O hay niños que dicen es que con mis abuelitos yo vivo y ellos no saben guiarme. No tengo familia. Entonces, tienes familia. Esto va a impactar tu autoconcepto. Si tú sientes que vienes de algo incompleto, te sientes incompleto y te relacionas como incompleto. Si tú sientes que tienes algo... Es decir, te subestimas. Te subestimas. Tu estima baja. Tu estima baja. Y por lo tanto, tu eficacia también. Porque teniendo habilidades grandes, no las desarrollas. En el tema de las mujeres ha sido muy fuerte. Hay gente que se pregunta, gringo, ¿por qué hay mujeres que siguen tolerando violencia? Y resulta que es porque estas mujeres sienten que van a fracasar en la vida al romper una relación de pareja. ¿Por qué? Porque está metida esta idea de que hay un solo tipo de familia. Entonces, visibilizar en un país tan diverso, además, como el nuestro, donde conformamos familias diversas, con culturas diversas, costumbres diversas, ha sido muy importante y es un aporte que vamos haciendo para prevenir violencias. Seguro que sí. En esta historia viene a agregarse el tema del COVID, ¿no? No sé qué es otro elemento que sin duda ha terminado de complicarnos un poco la vida, ¿no? De pronto, personas que son víctimas de violencia o que son victimadores han terminado confinados en un mismo espacio. Ni siquiera esa libertad de decir, aunque ya me voy al parque a darme una vuelta, a comprar pan, o a sacarlo al perro, a pasear y voy ahí de alguna manera a aliviar toda esta cuestión. Ni siquiera eso, ¿no? ¿Qué momento que estamos viviendo? Ha sido interesante el ver que muchas familias se han fortalecido en el tiempo de COVID, ¿no? Porque se han comenzado a conocer, han comenzado a generar habilidades de convivencia, a qué hora desayunamos, a qué hora tomamos la merienda, a quiénes cocinan, cómo se hacen las tareas, etc. Pero también, como tú dices, han habido muchas familias que han descubierto que estaban viviendo con el enemigo. Muchas parejas han descubierto que ya no sentían este afecto llamado amor, sino que estaban conviviendo a la fuerza. Y ahí, bajo la tensión del COVID, del encierro y todo lo que hemos vivido en las convulsiones después del 2019, pues ha generado mucho, mucho problema. Entonces, ahí vienen las habilidades que tenemos que aprender. Y te cuento una cosa, gringo. Sí. Alguna vez me han dicho, pero la familia perfecta es mamá, papá, hijito, como la familia de Jesús. Jesucristo. Yo les he dicho, sí, interesante. ¿Y cómo era la familia de Jesucristo? José, papá. María, mamá. Y Jesús, me dicen, ¿no? Y les digo, y José era su padre biológico. ¿Han leído la Biblia de verdad? Y dicen, no, Jesús era hijo de Dios. ¿Y qué era José? Un padre adoptivo. Uf, fíjense. La primera, un ejemplo de familia. Un ejemplo de familia diversa. Y tenía hermanos. Ah, eso ya no hemos querido saber. Históricamente sabemos que sí. Entonces, estos estereotipos que no nos dejan mirar la riqueza de un hombre o una mujer que dice, yo no voy a parir, yo no voy a engendrar, pero voy a criar a esta guagua. Es mi hijo. Esa riqueza la perdemos cuando tenemos esta idea de que necesariamente tiene que estar papá y mamá. De acuerdo. Estas son las cosas que tenemos que pensar. Quiero hacerte una última pregunta, Marinés. Estamos con el tiempo, como nuestro verdugo, tú sabes, de comunicación. A propósito de comunicación, los medios, los mensajes que se emiten a través de los medios, ¿cómo se llevan con este tema las familias diversas? ¿Hay un divorcio? ¿Hay un acercamiento? ¿Qué notas tú? ¿Se refuerzan ciertas cosas? Hay un desconocimiento que lleva a generar violencia simbólica, a perpetuar el lugar de la mujer como objeto de reproducción, de producción y de exhibición, y a perpetuar el lugar del hombre como instrumento de ataque, de control y de consumo. ¿Eso desde dónde? ¿Desde los contenidos, la publicidad, las noticias, las series, las novelas? Lo ves en las novelas, lo ves en las revistas, lo ves en todo lado. Sigue perpetuando esta imagen de mujer sacrificada que tiene que cambiar a este hombre en pos de este estereotipo, por ejemplo. Un hombre que si no ataca, si no controla, si no gobierna la familia, no es hombre. Entonces, estos estereotipos no son analizados por la gente que está en medios de comunicación. O sea, se lanza nomás, ¿no? Se lanza a veces para generar morbo, a veces para generar adhesión, y no los medios de comunicación. Y quienes estamos en medios de comunicación tenemos que repensarnos permanentemente. De acuerdo, Marínez. Yo que te agradezco muchísimo. Tenemos una agenda amplia contigo. Tú eres una persona tan versátil que además estás, además de familias diversas ahora, has estado siempre en temáticas, a veces incluso tabú, ¿no? Que a la gente le cuesta hablar y tú lo haces con mucha capacidad, desde un enfoque profesional y técnico. Así que vamos a aprovechar esa capacidad. Y nos va a encantar que puedas acompañarnos permanentemente para tenerte acá y que puedas contarle cositas a la gente. Hoy no hemos tenido la posibilidad de abrir la línea para que la gente participe. Lo vamos a hacer más adelante, cuando dispongamos más tiempo. Y ojalá pronto estés en la tele. Se te extraña. La verdad es que es un espacio muy necesario. Y yo estoy seguro que la gente se va a alegrar mucho cuando sepa que estás nuevamente con este tema y con otros que son de tu agenda. Ahí estamos para compartir. ¿Cómo vas a hablar con Sinergia, quizás? En Sinergia es un equipo de terapeutas que pueden apoyarle el 697-86 mil, así como números de radio. 697-86 mil. ¿Y tienes redes sociales? ¿Estás en Facebook? Tenemos en Sinergia, con P adelante, Sinergia Bolivia. En Sinergia, YouTube, tienen un montón de material, quienes son maestras y maestros. Y en Sinergia Bolivia, en Facebook, ahí también tenemos una serie de recursos, investigaciones a las que puede acceder la gente. Así que muy felices, voy a ser tu co-conductora. Para nosotros un honor. Agradecerte, Marines, como siempre. Felicidades por el gran trabajo. Y esperemos pronto, muy cerca, trabajando estrechamente. Sí, seguro que sí. Te agradezco mucho. Muy amable. Marínez Salazar, la directora de Sinergia, que estuvo compartiendo estos minutos. Familias diversas, este texto, decías tú, lo pueden encontrar en versión digital, ¿sí? Está en versión digital. Consultenlo, véanlo. Yo hace un poquito lo poquito que lo he ojeado. Me ha parecido muy interesante. Así que se los recomiendo, ¿sí? Está muy bueno. Y una versión digital a la que ustedes pueden acceder en la página de Sinergia. Vamos a hacer una pausa. Estamos a minutos nada más de las 11 de la mañana. Estoy un poco confundido con los horarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.